Hey Carlito, última hora, descubrimos que no tienes huevo, borraste el video Hey, decirle a los mexicanos que te den huevo o te damos nosotros Guacamaya, por eso te puse guacamaya porque ande vez un huevo lo estalla, bandida Mira, la chama te respondió, y eres un cobarde, porque yo no vivo de las redes Y ando ocupado, no me dio chance a copiar, a hacer el captura de pantalla Me llamaste muerto de hambre, por escrito, pero hay otros que están pendientes de todo lo que escribe ahí Última hora, una migrante venezolana está causando controversia en redes sociales Luego de hacer un video quejándose de la vida en Estados Unidos Yo digo que el mundo tiene que acabarse, porque ahora cualquier pendejo lo llaman intelectual Porque está estudiando y no se ha graduado, si yo hubiese llegado a la edad de él aquí yo estudio Mis hijos estudian con un nivel académico mejor que él, ¿me entienden? Mi sobrino que también tiene una beca ganada por béisbol Este es un PLL que tiene que luchar contra los cubanos y los venezolanos que son de mejor calidad que él Él nomás que puede convencer a los 6 millones y medio de mexicanos Y ahí algunos venezolanos y cubanos a la bola que le dan dinero y lo mantienen a él Escuchen esto y no escuchen, porque parece que a usted no le gusta la verdad A usted le gusta el populismo y a este chamo un populista, un Robin Hood que roba para darse a él mismo porque no le da al pueblo a nadie Ahora escuchemos a la chama, no tenéis cojones, ahí está la mujer venezolana respondiéndote No respetáis a nadie, suéltame la muchacha loca Para el chico este, que se puso a decir que yo que me había ido para los Estados Unidos Y yo todavía sigo atrapada en Latinoamérica Que me manden para el pasaje, sí, mándenme para el pasaje y para el pasaporte que tengo que sacar para irme Para no cruzar el Darien, embustero de mierda Que te pones a inventar huevo nada y entonces Bueno y al huevo, al tipo que no le faltan huevos, le faltan huevos En varios medios salió que estaba aquí Si no es así me disculpa, pero si no te gusta Mando para el pasaje que para que se venga Papi, tú eres una hembrita Yo, yo, si comete un error lo dejo ahí, déjalo ahí Muere con los botas puestas, muere de pie No te arrodilles a bajar ahora el patalón para que te vamos para adentro, no Y no tenés huevo, porque quitaste el comentario donde me dice que vos me matáis del hambre Ojalá que me pagáis la renta Si vos me pagáis la renta a mí, yo te jalo bola Vivo feliz, porque me pagáis todo Sueñas conmigo Papi, escuchá Con nosotros los venezolanos vas a tener pesadillas Somos Freddy Krug Te vamos a salir, vamos a atacarte Hasta que se te suba la tensión Métete esto en la cabeza